¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Buenas a todos, cabrones y cabronas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, juego esperado Y ansiado por, 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 por muchos, yo sobre todo Eh, Fallow 4 Eh, para quien no lo sepa lo voy a explicar así de que va el juego Eh, ya que bueno, yo no he jugado, eh, no he jugado al Fallow, a ninguno Ya dije en otros vídeos que quería jugar al 3, al Vegas Vale, me parece, he visto algunos gameplays y tal, me parece, eh, muy buen juego Y tal, me mola mi, esta ambientación Y tal, y bueno, voy a explicar, voy a explicar de que va el juego así rapidito para los que no lo sepan Eh, Fallow 4 tiene lugar 200 años después de una guerra por los recursos que terminaron en un holocausto nuclear en 2077 Más o menos el mismo, el mismo tiempo que los eventos de Fallow 3 El ajuste es un post-holocausto Eh, post-apocalíptico Retrofuturo Que abarca una región que incluye Que incluye a Boston, Massachusetts Y otras partes de Nueva Inglaterra Conocida como Commonware O algo así, ¿vale? A diferencia de los títulos anteriores, Fallow 4 Eh, Fallow 4 historia comienza el día de las bombas lanzadas el 23 de octubre del 2077 El personaje Del jugador Eh Se refugia en una bóveda En la bóveda 111 Emergiendo 200 años más tarde Bueno, no voy a leer más No voy a leer más, obviamente esto lo he sacado informándome y tal Ya que yo no he jugado nunca al Fallow Y lo dije ya en otro gameplay Que quería yo traerlo Eh Porque me parece Me parece un buen juego y tal Y bueno, al final me he esperado al 4 Así que nada Eh, lo tengo todo en ultra Lo vamos a jugar en PC, obviamente Eh Vamos Nunca he jugado Nunca, 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 nunca No sé cómo va Sí que he visto vídeos pero picoteando ¿Vale? No me he empapado de la historia entera Sino que vídeos así aleatorios de algún youtuber Así y tal No sé nada de esta historia No he visto ningún vídeo Que es lo que más importa Y bueno, vamos a Soy virgen totalmente En el Fallow En el Fallow En general Y bueno, me parece que son 7 entregas Me parece por lo que he leído El Fallow 3 El Vegas es el que más Así, en tercera persona salió Entre Y está bastante chulo Eh, bueno Eh, vamos aquí a la caña Dificulta difícil Lo podría poner normal Pero me gustan a mí los juegos difíciles Así que bueno Se puede poner muy difícil Y en supervivencia O está muy fácil Fácil Normal Difícil Vamos a poner un difícil A ver qué tal Si lo veo que no me aclaro Que soy bastante manco Pues A lo mejor se puede bajar A lo mejor no Vale, ajustes Ajustes de juego Ah, bueno, vale, vale Vale Vale, los controles Pues lo básico, ¿no? Vale Uy Coño Tráficos A tope Fuente de hierba Eh Subtítulos de lío Subtítulos de diálogo Sí Subtítulos de gente Sí Todos sí Para que lo veáis Por si no se escucha Bueno, esto no sé Esto no sé ¿Qué? ¿Te lo ha puesto? No sé ¿Qué pollas es esto? Ah, mira No sé Mi color preferido Es el verde La verdad Tengo Tengo El teclado El iluminado verde Pero bueno Vamos a ponerlo Muy boa Verde Verde A tope Coño Eh Bueno Eh Ajustes Vale, el sonido Coño Sonido Lo tengo Esto va a ser menos así Si veo que no se me oye Eh Lo bajaremos un poquito La radio la dejaremos Ya que Te dicen cosas De tus proezas Me parece O cosas que pasan En vivo Es un mundo abierto Y bueno Es que no me quiero Un papá más de la historia Quiero infiltrarme Totalmente Así que Vamos a darle caña Eh Eh Comenzar una nueva partida Dios Sí Vamos a ver Vamos a ver Uy Tenía muchas ganas Eh Tenía muchas ganas Espero que os guste la serie Eh Ya que había suscriptores Que me habéis dicho Eh Juegas al Fallu Tal Y ya en ese momento Ya dije de De que quería subir el 3 De que si Si os molaba y tal Al final Eh Supe Bueno En la conferencia De la E3 De 2015 Ya anunciaron el juego De Son los creadores De Skyrim Juegazo 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 Madre mía Señor Vamos a ver La guerra La guerra no cambia nunca En el año 1945 En el año 1945 Mi tatarabuelo Que estaba en el ejército Se preguntaba Cuando volvería A casa con su mujer Y el hijo Al que nunca había visto Su deseo Se vio cumplido Cuando Estados Unidos Acabó con la segunda guerra mundial Tras lanzar bombas atómicas Sobre Hiroshima Y Nagasaki Hijos de puta El mundo esperaba El apocalipsis Pero entonces Se produjo Un milagro Comenzamos a usar La energía atómica No como arma Sino como fuente De energía Prácticamente Ilimitada La gente Disfrutó de lujos Que hasta entonces Se consideraban propios De la ciencia ficción Robots domésticos Coches con motores De fusión Ordenadores portátiles Ah, el pit boy Pero entonces En el siglo XXI La gente despertó Del sueño americano Años de consumo Desembocaron En la escasez De todos los recursos Importantes El mundo Se colapsó La paz Se convirtió En un lejano recuerdo Ahora estamos En el año 2077 Y nos encontramos Al borde De una guerra Total Tengo miedo Por mí Por mi mujer Por mi niño Porque si algo Me enseñó Mi paso Por el ejército Es que la guerra La guerra No cambia nunca Madre mía Señoooor La guerra No cambia nunca Esta noche Vas a arrasar En el Veterans Hall ¿De verdad lo crees? Por supuesto Ahora termina Y deja de acaparar El espejo Vale ¿Eh? ¿Ya? ¿Podemos? No sé si esto va a tener copyright o qué ¿No ve el ratón? ¿Qué? Claro Hostia Lo de la radio Me parece Va a tener copyright Me va a joder bastante Buah, este me mola ¿No? Así rollo Para el calíptico Así rollo ¿Eh? ¿El salta? ¿El rango facial? Vale Chupado, chupado Porque obviamente Estamos en una guerra No Tampoco Esculpir Me mola, ¿eh? Me mola afectar Afectar, afectar Cielo ¿Crees que mi nariz Es demasiado grande? Como la punta De mis cojones Tengo que quitar Tengo que quitar la radio La radio es que Es que va a saltar El copyright Ese tío Escala S Que nariz tan mona Ojos ¿Qué opinas, cielo? ¿Atractivo con picardía O pícaro atractivo? Color de ojos Hostia Hombre, pálido Pálido Porque tú estás En un puto búnker No te va a pegar el sol Adoro esa cara Hombre Y lo que no es la cara, nena Y lo que no es la cara, niña Vale, esto ya Tengo un buen perfil ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Para comerte lo que son Las mejillas Y los labios Y los de arriba también En mis Madre mía Tiene todo Joder Joder, que guapo soy, loco No, no, no Claro que no Si te estoy creando Eh, frente ¡Hostia! Ah, está bien, así ¡Oh, qué buena pinta! Te estás poniendo perra, nena No me jodas Soy un poquito Un poquito malote Tengo buen aspecto Aunque está mal que lo diga yo No, no, no Está muy bien Ah, vale Esto ya lo hemos hecho Aquí está El cachas de mi marido Tengo todo Entonces ya está, ¿no? ¿Sexo? ¿Qué era 4? Eh, F Ah, vale Adicional ¿Qué quiere decir esto? ¿Marcas? Sí, no está mal Hostia, qué asco, loco No me jodas Oh, musculitos Pfff No lo sabes Hostia Wow, está mola, eh Montella y un trajo Tengo que... Vamos Corten el labio Mmm... Eso ha sido tu mujer Hostia Hostia Hombre, la verdad es que si hemos estado en la guerra Alguna cicatriz tenemos que llevar, ¿no? O sea, digamos que... O sea, tampoco nos podemos poner tan guapos, ¿no? Si no, no... Esta no está mal, ¿eh? No está mal porque si... Si es una guerra y te pegan así en la cara... No, porque es que no le... No lo he aceptado Oh... Coño Esa es la cara de la que me enamoré ¿Dónde está ahora? Claro, claro, es que no lo voy a dar, ¿eh? Solo le he pinchado... Le he cliqueado y nada No, así no, eso es así Si... ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, aquí está la paz ¿Por qué no? Gracias. Gracias. Bueno, pues este vamos a hacer nosotros. Guardado automático. A ver, voy a... Es que me gustaría quitar... Radio. A ver si no se escuchará. Ah, sí que se escucha. A ver, un momento. Entonces. Ah, la música. Ok, 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 es verdad. Mira, la música habría que quitarla, ¿no? Me sabe mal, pero es que el copyright seguro que me salta. A ver. No, sí que se oye. No sé, tío. Entonces, ¿cómo quitarlo? ¿Será maestro, no? No, güey. No, güey. Eh. ¿Tú qué es? No, güey. Cariño. Ya me doy prisa. No te preocupes. Señora... ¿Cómo? ¿Cómo? La puta radio De mierda Oh que bonito 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 mi casa Ropa del ejército La guerra no cambia nunca Conta razón Vale Yo creo que no puedo correr, ¿no? ¿Eh? Se puede abrir los cajones, no, ¿verdad? No Vamos a pesiar todo A mí me gusta, a mí me mola mi ¿Eh? Vamos a cerrarlo Que no me gusta el desorden ¿Eh? Cuchi, cuchi Cuchi, cuchi Cuchi, cuchi Cago en la puta Me pregunto ¿Qué será Sean de mayor? Eh Eh Señoroso, ¿qué hace en el suelo? ¿Qué ganas tengo de enseñarle a montar? Y pensar que algún día aprenderá a conducir ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tierno! A ver si eso también me ha saltado el copyright La música de... Deja que tu mujer la ve, hostia Que luego que ya estén en la ropa limpia ¡Hostia! ¡Buenos días, señor! Su café, 80 grados Celsius Inmejorable Y el periódico de hoy Recién entregado Hombre, eso de la... Esa cuchilla De ese disco de sierra Digo yo que no tocarás a mi hijo, ¿no? Parece que el lechero ya ha pasado Sí, díselo a tu mujer Díselo a tu mujer A ver si ha pasado Ah, parece que alguien ha evacuado Debo atender al joven... Se ha cagado el niño y el robot va a cambiarle, tío. ¡Qué heavy! Hostia. ¿Puedo sentarme? ¡Vamos a ver la tele! ¡Oye! ¿Portor de qué? No, no, para, para, para. Vale, me llaman, ¿no? ¿Quién los dejaría aquí? ¡Hostia! Es algo temprano para beber. ¡Hostia! ¿Quién lo ha dejado ahí, eh? ¡Ojo! Chapa, chapa, chapa. Que se me haga el frío. Pues va, vamos a abrir, va. Porque ya aquí ya no hay nada. ¡Hostia! ¡Buenos días! Soy de Voltec. Voltec, continúa. No me interesa. Buenos días. Buenos días. ¿A que lo son? No hay más que mirar al cielo. No puedo expresar lo contento que estoy de hablar con usted. Vamos, sí. ¿Urgente? ¿Qué es tan importante? ¿Qué es tan importante? Y podría producirse antes de lo que cree. No sé si me entiende. Bien, sé que es un hombre ocupado, así que no voy a robarle mucho tiempo. El tiempo es... Un bien valioso. He venido a decirle que, por el servicio que su familia ha prestado a este país, ha sido preseleccionada para entrar en el refugio local. El refugio 111. Tengo cosas que hacer fuera. Suena genial. ¿Suficiente espacio? Pero hay sitio para toda mi familia, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Salvo su robot, naturalmente. De hecho, su acceso ya ha sido autorizado. Solo haría falta comprobar unos cuantos datos. No queremos que haya retrasos en el improbable caso de que se dé una aniquilación atómica total. Solo será un instante. Cuenta que me quedan cerrado. Cuenta que me quedan cerrado. Un futuro mejor bajo tierra no es solo una misión. Es nuestra pasión. ¡Oh! Me muero de ganas de que se acabe el mundo. ¡Ja, ja, ja! Esa es la idea. Bien. Veamos. Vale, esto es para subirte los, eh, los, eh, las stacks. ¿No? Para subirte, pues, ya lo estoy viendo, gira. Vamos a ver. Nombre. Hombre. ¿Es eso? Eh... Tenemos 21 puntos para poner. Cuéntanos cómo eres. Volte necesita conocer qué tipo de ciudadano eres para asegurar tu felicidad futura. No nos ponen nada, tío. ¿Para qué son suerte? Esto sí que lo he visto yo en un vídeo. Bueno, obviamente, la fuerza de la fuerza. Me parece que la suerte es lo que te encuentras por ahí. Es que no me acuerdo muy bien. Inteligencia creo que era para aprender cosas. O no sé. El carisma es como el modo que... Para ser cordial y toda esta mierda con la gente. O yo que sé. Ay, pero es que no te explican nada, tío. Es que esto deberían decirte, ¿no? Inteligencia. Percepción. Percepción me parece que es para ver las trampas. Es que me quedo desnudo. Bueno, es así como mola, ¿no? Porque como no sé, no... Suerte. Yo creo que la inteligencia lo va a venir bien. Esto... ¿Por qué no me baja? Bueno, aceptar la R. No, pero ¿por qué no me baja? Vale, pero ¿cómo me bajo aquí? ¿Dónde enter? Vale. Ah, ahora, 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 ahora. Vale, 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 vale. Vale. La fuerza es una medida de poder físico. Bruto. Afecta tu capacidad de carga y el daño de todos los ataques cuerpo a cuerpo. Vale. Percepción. La percepción es tu grado de conciencia respecto al entorno. Y tu sexto sentido. Afecta la precisión. Afecta a la precisión de las armas, de los... Vale, es que... Cuando apuntas tienes una movida para apuntar a la cabeza, al cuerpo, al torso y toda esta mierda. Así que para hacer tiempo está bien. La resistencia es una medida de actitud física global. Afecta a tu salud total y al consumo de puntos de acción para sprintar. Carisma. El carisma es tu capacidad para caer bien y convencer a otras personas. Afecta a tu éxito al intentar persuadir en los diálogos y a los precios en negociar. Inteligencia. La inteligencia es una medida de tu agudeza mental generada y afecta a la cantidad de puntos de experiencia obtenidos. Agilidad. La agilidad es una medida de sutileza y tus reflejos. Afecta a los puntos de acción de golf. Suerte. La suerte es una medida de tu buena fortuna y afecta a la velocidad de recarga de los impactos críticos. Bueno, tenemos 21 puntos. Puntos de experiencia obtenidos. Puntos de experiencia obtenidos. Puntos de experiencia obtenidos. Tres. 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 A tu salud Esto es que tiene más vida y más para experimentar Esto vamos a subir de 3 Es que Agilidad Y la suerte Me parece a mi que van a ser las mejores Aquí vamos a subir un puntillo Carísimo Caer bien Aquí 5, 5 Vale, yo creo que esto Me parece que Que estaría bien Ya que no he jugado mucho Es que no he jugado nada al este Pero he visto los vídeos Y bueno, yo creo que está Perfecto Eso es todo Voy a llevar esto al refugio Felicidades por haberse preparado Para el futuro Gracias de nuevo Es por estar tranquilos Y bien se merece un poco de papel Por Sean y por ti Haría lo que fuera Buena respuesta Tengo mis momentos Ah, bueno, que no puedo menarme Estoy aquí esperando que se gire o algo He cambiado a Sean Pero se niega rotundamente a calmarse Creo que necesita Una dosis de ese afecto paterno Que se te da también Ya has oído a Codsworth Ve Vale, pero no me dejo nada Es de haber pedido que mirar Mirar Esto sí que lo creo Más de lo mismo Vale ¿Y aquí puedo salir? No, verdad Si me lo permite Sean requiere su atención personal Un chico Necesita a su padre A ver ¿Qué hacen los hombres más importantes de mi vida? Gira un poco el móvil Le encanta Gira un poco el móvil Joder, que feo es mi hijo Coño ¿Cómo está mi pequeñín? Mucho mejor, ¿eh? Oye, después de desayunar Podríamos ir al parque un rato Parece que va a ser bueno Estaría bien Sí, porque me gustan a mí los niños Madre mía Me van a tirar un pepino Un tomahawk de estos Pero pero en toda la boca Ya verás Ya verás que pepina Como la noticia Sí Seguido por destellos Destellos cegadores Sonidos de explosiones Estamos Estamos intentando confirmarlo ¿Qué? Parece que hemos perdido la conexión Con nuestros estudios Tenemos 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 informes Que Repito Tenemos informes Que confirman Que se han producido Explosiones nucleares En Nueva York Y Pensilvania Dios mío Estoy cagado, ¿eh? Jodas No hay jodas Tenemos Tenemos que ir al refugio Ahora mismo Tengo a Sean Vamos Vale ¿Y cómo corro? Ah, mira Hostia Corre, señora No pasa nada No, que va No, que va ¿Me puedo ayudar? ¿Ese estúpido equipaje? Hola Disculpe Ya llegamos No tendréis el refugio Sin nosotros No Se van a quedar ahí Quita Puta gorda Bueno, está gorda Pero me lo he inventado Todos los inscritos En el refugio Deben registrarse Es absurdo Yo soy de gorda Si no está en la lista No entran Voy a entrar Señor ¡Ay, Dios mío! Eh, 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 eh Vale, vale Voy a denunciar esto Si están en el programa Adelántense Necesitamos entrar Estamos en la lista Niño Hombre adulto Mujer adulta Bien, adelante Gracias Buena suerte, señora Y que Dios nos ampare a todos Que Dios nos ampare Ustedes dos Síganme, vamos ¿Y qué le va a pasar A toda esa gente Que se ha quedado fuera? Hacemos todo lo que podemos No se detengan Madre mía Caballero Debemos enviarle abajo Al refugio Suba a la plataforma Suban a la plataforma En el centro ¿Pero puedo coger algo? ¿No puedo coger nada, tío? Oiga He llegado justo a tiempo Envíalo abajo Ya casi estamos Todo va a salir bien Os quiero A los dos Nosotros también te queremos ¡Ahí va! Luz, fuego, destrucción ¡Vamos! ¡Envíale! El mundo puede ser una ruina ¡Este trasto no puede moverse más rápido! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Ahí va! Casi me quema las pestañas ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Qué juegazo! ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy muriendo! ¡Oh! ¡Cómo tengo la punta del Perpu! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Vale! Esto es cuando tiraron las bombas ¿Eh? Cuando empezó todo Lo hemos conseguido ¡Madre mía, madre mía, señor! ¡Estamos bien! ¡Señorita Whitfield! ¡Por favor, que todo el mundo salga del ascensor y suba por las escaleras de forma ordenada! ¡Sí! No se preocupen Vamos a dejarles a todos en su nuevo hogar El refugio 111 Un futuro mejor ¿Puedo hablar? ¡Ah, mía! ¡Puedo hablar! ¡Hola! ¡Sí! ¡Solo subo por las escaleras! ¡No me lo puedo creer! ¡Si hubiéramos salido un minuto más tarde! ¡No necesitamos un minuto! ¡Ahora está a salvo! ¡Suban todos por estas escaleras! ¡Y pasen por la puerta! Oye, cariño Este es nuestro nuevo hogar Sí, tiene toda la pinta, ¿verdad? Oiga Subo por las escaleras Hagan el favor de subir por las escaleras Oiga Bienvenidos a su nuevo hogar Oiga Oiga Voltec está aquí para ayudarles Hostia Que todos los residentes avancen de forma ordenada ¿Varón? Bienvenidos a casa Opo Puedo ser un travesti Oigo Así me vas a radiar Parece correcto Es por ahí Parece correcto Por ahí Cojan un trajeto Acérquese a la mesa Ni de eso ¡Qué cariño! Y ahora diríza Pero ese pelo Ese pelo Deberías de ir a Svensson No podemos seguir avanzando Hasta que se pongan los trajes Madre mía ¡Qué cariño! Pero ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde has salido tú? ¡De Mordor! ¡Puza! Gracias ¿Y ahora qué? Sigan al médico Les mostrará el camino Hola ¿Usted trabaja En la fábrica Donus? Este es nuestro nuevo Es una de nuestras instalaciones Todos pueden coger uno Son sus nuevos trajes Para el refugio Vale ¿Pero me lo he puesto ya El traje o no? No, ¿verdad? Ha desaparecido Nuestro hogar Todo lo que teníamos Mi madre y mi padre Estaban en Washington ¡Oh Dios cielo! ¿Y si no se han salvado? Sé que son momentos difíciles Pero Volpe Estará para apoyarles A lo largo de todo el camino Aquí les irá bien ¿Tendrías familia Fuera de la ciudad? Sí Sí ¡Hola! Disculpe Por favor Volpe Necesita su espacio Tío, hija de puta ¿Señor? Que patica de mierda ¿Cuánto tiempo Cree que estaremos aquí? O ya hablaremos De todo eso en orientación Hay unos detalles médicos Que debemos atender antes El traje del refugio Está diseñado Para ser elegante A la vez que cómodo Preparado para el futuro ¿Verdad? Entren aquí Y pónganse El traje del refugio Joder ¿Ya me he vestido Así, instantáneo? La cápsula Les despontaminará Y despersonizará Antes de que se adentren Más en el refugio Tranquilícense Es el momento De emprender Una nueva vida Ya ves Joder Ahí va Me criogenizan Paso a control De acuerdo Suspensión Triogénica A un gata Guau Como mola Tío O sea que Después de doscientos Y pico de años Me desclionizan No Aquí cuenta Lo que pasó Guau Guau Chau No tengo que ser A mi mujer ¿Eh? Hijo de puta ¿Eh? Ya está ¿Estamos bien? ¿Casi? Todo va a salir bien Ven aquí No 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 Al niño Deja al niño No te lo voy a volver a repetir ¿Qué? ¿No? Son celeta conmigo Hostia puta Chaval Que hijo de puta Hostia Cómo me va a vengar Del pavo Madre mía Falle La patria Criogénica Si todos los Se evacúen Inmediatamente Vale Tiempo Sal de refugio Vamos Tiene que haber Un botón Abre 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 Que hijo de puta Chaval Chaval Fallo crítico En la matriz Creos Que Si De Se evacúen Inmediatamente Usar De manera 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 Nora, Nora, Nora Vamos a ver Hostia, como lo voy a buscar, chaval Que todos los residentes evacuen Cortapapeles Vale, vale, aquí ya nos dejan coger aquí cositas Terminó de... Esto es lo mismo, ¿no? Fuera, fuera Aquí no hay pistolas ni nada, ¿no? De momento Caja de herramientas Esto me lleva Caja de herramientas Ah, vale, esto es lo que tengo Ah, mi inventario, vale, vale, vale Esto es lo que llevas, no tiene nada Vale, el tabulador es el escape, digamos Incesible, vale Ya me fija Hostia ¿Y cómo me equipo aquí las cosas? Mira, me protejo ¿Por qué voy lento ahora? ¿Por qué voy lento, tío? ¿Qué he tocado? Algo ha tocado Mira cómo me cubro Eh, pero ¿por qué voy lento? ¡Hostia! Es que yo no quiero ir lento, tío Algo ha tocado que... Para... Coño A ver Algo ha tocado que... Que es para... Para que pueda ir andando Corriendo, ¿no? Sigilo, control Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Con las mayúsculas Y el sigilo Tabulador O sea Ah, vale, vale, vale ¿Esto? ¿Lo puedo cerrar? Paquetes, cigarrillos ¿Esto es? Deberes del personal ¿Visto? Bueno, y evacuación ¿No? O sea O sea ostia 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 el personal cuando todos los residentes estén en sus cámaras de conversa conservación y ese es y estas y estas han sido selladas los detenidos debe ser eliminados eliminados joder chaval osea que nos van a reventar estimulante taza de café vale vale yo soy de las personas que cuando juego cojo todas las cosas eh lo miro todo dos mil veces vamos a ir en oculto por aqui esta la cucaracha esa chunga no? vale ahi esta pulsa mouse para atacar detectado oculto si voy en oculto que pasa? me dan mas puntos? o hago critico? como esta esto? voy a ver cuidado voy a ver voy a llegar cucarachas gigantes? que demonios eh un cuchillo bueno por la seguridad lo mismo ostia vale me marca ahi la puerta me marca ahi el cuadrado verde carne de mutante carne de mutante eh? mi susto me ha dado que ha pasado aqui? donde estan todos? que paso por ahi que me retrocuto no? como que no no voy a pasar eh? a ver para ostia ostia ojojo ojojo vale me consume mas 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 peares o puntos de daño o como sea yo que se que no se beber simulantes 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 de tropes en 30% de doce algo y pueden usarse rápidamente el mercado es como favorito pulsa F pulsa 3 o 0 pulsa 3 ah ya 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 El 3 ¿Qué hace? ¿Me he curado? A ver No Ah, vale Joder ¡Hostia! Esto ya me mola más Esto ya me mola más, ¿eh? Aquí ya empezamos a... ¿Qué te ha pasado? ¿Esto es lo que queda? Termina del supervisor Pues esto no, lo da mismo ¿Y si tienes del supervisor? Solo para el supervisor La suspensión no se interrumpirá bajo ninguna circunstancia Esto incluye la administración de medidas para salvar la vida de los sujetos El personal también se considerará prescindible Cualquier insubineración o intento de evacuación prematura será una inflación capital Desde hace mucho, desde hace mucho sueño con crear un método de criogenización disponible de forma portátil bajo demanda El crioletor es mi intento de... Me siento afortunadamente Bueno, yo todo no lo voy a leer, lo dejo así un poquillo... Coño, que quiero leerlo, hostia Esto lo... Lo dejo un poco así, voy a leer las partes importantes y ya está A ver túnel... Abriendo túnel de evacuación El túnel de evacuación del personal está abierto Recuerde que todos los personales que tú de fuera de ordenar ejecuta el protocolo De desconexión Antes de salir y volver a sellar el fujo de 1002 Conserve todos los registros de personal y de la investigación Ahora con su profesión se busca el... Preparativo, ventilatura, habilidad de sistema, suministro, motín Que si no, no me entero, ¿sabes? de la película Habría de los sistemas Sistema de anulación remota Podría haber enviado una señal errónea Debemos estar atentos Los suministros escasean No es suministros para mucho más tiempo Si creen que podemos irnos Sin más cuando pasen 180 días están locos Los efectos de anulación Seguirían siendo los bastantes intensos como para Creírnos Es que me parece que la reacción creo que tarda de venirse 400 años O no sé Por ahí no No estoy muy enterado Una oficina Dirada por el personal de seguridad Y ha vuelto en contra de mí Y exigen que le permita salir del refugio Idiotas No abriré la puerta Para sufrir una dosis de tal eración Que ahí hay fuera Estoy reunido de suministros que hay disponibles Que cabrón Hostia, que hijo de puta Vale, pues ya está Vale, ya hemos abierto la puerta Ya no tengo más que pillarte Esqueroso cabrón Paquete de cigarros Cigarrillos Comoda, cómoda Dormir Dormir me... Me hago Oh, sí, baby Bebé Tengo sed Bebé, bebé Bala Pistola 9 milímetros Bien, bien, bien Aquí va a haber salseo del bueno Porque si ya te están dando balas Y te apoyas Que esto Nos vamos a liar aquí a tiros Ya Chivador, chivador Pum, 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 pum Vale Uh Vale Me da más puntos Pum, pum, pum Eh Joder, puta Hostia Hostia Joder, macho Han venido todos ahí ¿No? Joder Eh Estoy gastando muchas balas ya, eh Voy a ir en oculto, eh Todo el rato Tío, ¿te has visto qué carachas? Pues si parece las de mi casa, ¿no? R para recargar el arma Eh Evita las luces brillantes Usa el ataque al cuerpo Puedo, ¿puedo mover el entrenamiento? Parece que hay Pulsa Al Hostia Ahora aprieta la X y vas solo, tío Tiene toda la pinta, eh ¿Y para qué quiero tantos trajes, tío? Cuidado Vale, vale Poco a poco, eh Recordad Os recuerdo que nunca he jugado al Fallow Así que Esto, esto, esto me mola, eh Esto me mola muchísimo Vale, vamos a ver ¿Esta la he cogido? Sí Hay que mirar todo porque Eh, una Una mierda esto de Boy El buen polvo Selecciona una pestaña con mouse Cambia la selección con A, D Pusa Cabulador Vale, estado ¿Esto qué quiere decir? Nivel 1 ¿Cómo se hace esto? Ah, vale Porque no tengo, ¿no? Eh, mapa Tengo un mapa Vale Voy a tiempo Misiones El refugio Vale, vale El inventario Vale ¿Estos, extras? Ah, vale, vale, vale Hostia Dureza Joder Bueno, pues eso es cuando suba de nivel, ¿no? Seguramente Vale Secuencia cíclica de puerta del refugio Ay, no tenía que haber abierto aún, tío Porque quería haber, quería haber mirado por aquí Es lo mismo Hemos ido por la otra parte Vale, está ¿Se puede ir por aquí abajo? Aquí me ha puesto algo Ah, agua a beber Eh, ahí va Vale, vale, vale Ahí va, ahí va Que me he radiado Pero bien Que gilipollas, loco Qué imbécil Siempre hay que beber agua embotellada y toda esta mierda, ¿no? Oh, qué capullo ¿Y ahora cómo me quito esa mierda? ¿O me está quitando vida? ¿Quieres cambiar algo? Cambiar el nombre de atributos Cambiar aspecto No Bueno, pues esto es... Oigo Hostia, qué guapo ¿Eh? Rollo así como el cuerpo humano Sin piel y sin sangre Oh, Dios Vete a casa Vete a casa Bueno, pues se supone que esto es Boston, ¿no? Hostia, vete a casa ¿Y casa? O por aquí abajo Pero es que van a inspeccionar todo, tío Guau, qué guay, tío Cómo mola Uy, pero habrá que ir junto, ¿no? ¿O qué? Hemos salido 200 años después, ¿no? Una cosa así Bueno, nosotros vinimos por aquí Oigo Carne en lata Cafetera, coger Pero no tiene café, ¿no? Eso es la cafetera, ya Vale Quiero inspeccionar aquí, ¿eh? Guau, cómo ¿Puedo subir? Hostia, por ahí también se puede ir Es un mundo abierto ¿Te puedes ir donde te salgan los cojones? Caja de madera ¿Pegamento mágico? ¿That way? Eso que podáis Pegamento mágico Puchero No sé, voy a cogerlo todo Yo qué sé Vale Esto no tiene nada, ¿no? Pues sí que teníamos al refugio, ¿no? ¿De casa? Vale, vale Esto poco te pasa es que te Que te mueres Descubierto el santuario Vale, mi casa tenía que estar por aquí Eh, ¿no puedo pasar o qué? ¿Eh? Hija de puta Ay, se pira, ¿sabes? Por eso aquí iría un oculto siempre Cuidado O sea que está por aquí Hijo de puta Hijo de puta Cuidado Cuidado ¿Dónde está, tío? Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Qué pollas? Mira, me cago en la po... Vamos a esperar que se acerque mucho para darle porque si no... Vale, voy a otra por ahí Ah, vale, vale, vale Re guay ¿Y cómo uso esa mierda? ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, vale, vale Era en la F Parece, ¿no? Estimulante Tengo que acostumbrarme Tengo que acostumbrarme Hostia Pero eso no me pegará, ¿no? No me tiene por qué pegar, ¿no? ¿O qué? ¿Digo yo? ¿Qué pollas? ¿Qué pollas ha pasado, no? Pero esto no me tiene por qué pegar No doy crédito Es... 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 Es usted de verdad ¿Qué ha pasado? Pero para qué gasto ¿Qué le ha pasado al mundo? ¿El mundo, señor? Bueno Aparte de nuestros geranios Que aún son la envidia de Sancho y Giles Me temo que esto está De lo más aburrido Las cosas serán mucho más emocionantes Con usted y la señora de vuelta ¿Dónde está, por cierto? ¿Asesinados de esposa? La mataron Ellos Ellos la mataron Señor Esas cosas que está viviendo Esas cosas terribles Creo Que necesita una distracción Sí Una distracción Que calme el ánimo Hace siglos que no hacemos nada en familia Damas O quizás jugar a la bíblica A Sol le encanta ese juego Está el muchacho con usted Lo han secuestrado Son Ha sido secuestrado Pero lo encontraré Recuperaré a mi hijo Es peor de lo que pensaba Sufre de Paranoia Inducida por el hambre Me temo que son las consecuencias De estar doscientos años Sin comer adecuadamente No No, imposible No he estado tanto tiempo fuera Doscientos años no En realidad Un poco más De doscientos diez Señor Una pizca más o menos Por la rotación de la tierra Y los golpes Al cronómetro Eso significa Que llega dos siglos tarde A cenar Puedo prepararle un aperitivo Seguro que se muere de hambre Conseguir comida ¿Qué? No Necesito ayuda Codsworth No comida Señor He estado pensando Si algo va mal Quizás sus seres queridos Estén escondidos De La amenaza roja ¿La amenaza roja? Los comunistas Por supuesto Los rusos Y los chinos Codsworth Amigo No creo que los rojos Sigan siendo un problema Tengo una idea Busquemos juntos Por la zona Al fin y al cabo La señora Y el joven Son También son Mi familia Está bien Codsworth ¿Seguro que estás bien? Yo Yo Señor Ha sido horrible Dos siglos Sin nadie Con quien hablar Nadie A quien servir Me pasé Los diez Primeros años Intentando Mantener Encerados Los vuelos Pero el residuo Nuclear No sale Del parque Con nada Por no hablar De la futilidad De quitar el polvo En una casa En ruinas Y el coche ¿Y el coche? ¿Cómo se da Pera Al óxido? ¿Qué sabes? Céntrate Basta Sigue conmigo No te pere No te pere Socio Concéntrate Me temo que no sé nada Señor Cayeron las bombas Y todo el mundo Salió corriendo Creía que usted Y su familia Habían Muertos Encontré Esta holocinta Creo que la señora Iba a dársela Era una sorpresa Pero entonces ¿Qué ocurrió? Holocinta No es mucho Gracias ¿Una holocinta? ¿Qué contiene? Creo que es un mensaje privado Para usted Mis protocolos De etiqueta No me permiten Reproducirlo Cualquier dispositivo De lectura De holocintas Podrá reproducirlo Como el Pinboy Que lleva en el brazo Servirá perfectamente Bueno Basta de sentir Autocompasión Buscamos juntos Por el vecindario Quizá la señora Y el joven son Aparezcan Vale Tú primero Orgulloso de servir Señor Pero yo quiero ver Todo esto Tío ¿Qué pasa? No 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 2 chafaris, 6, 2 2 Vale, 3, 2 Toma, se ha alargado Ok No sé qué ha petado Que le, le, le Esto, señor Eh, yo quiero ver cosas, eh ¿Qué va todo esto? Localizado Ya le estaba pillando el tranquillo Matar a los insectos Su familia tampoco está aquí Ya, ya no están Calabaza de plástico A ver, eh Quiero inspeccionar todo, eh Déjame A mi rollo Déjame mi rollo Pistola, 9,000 euros Entonces Eh Bueno, ya está Ya puedo ir yo por donde quiera No sé a dónde le he apretado Para que me salga Lo de Lo de apuntar al Al Gran y al torso Y toda esta mierda Cosechar Mira, salvaje Hostia A ver, a ver, a qué ver dónde ha estado Toma, toma ¿Hay una caja fuerte? ¿Qué? Abri cerradura Mueve el ratón Para ajustar la horquilla Usa A para girar el estornillador Y el punto que has elegido Es correcto La cerradura Se girará Mueve el ratón con la horquilla Y usa la A Sí, como el Skyrim Ya está Hostia puta Dinero antes de la guerra Tuvo de pistola What the fuck Vale, ¿y ahora cómo me hacía las cosas? Tuvo de pistola Seleccionar, soltar Ordenar Pobritos Q Tuvo de pistola Pero esto ya se puede disparar ¿O no? Vale Ordenar Favoritos Q Resalta el espacio Para tu objeto En el menú Pulsa 1 No, aquí no la tengo puesta Tío Tu pistola Registro el barrio Con guapo Vale, eso no lo tengo que hacer Estáis oyendo Diamond City Radio Sí, sí Y es que me estáis escuchando Claro ¿Conocéis? ¿Conocéis a alguien Que apueste? Entonces A lo mejor Os hace reír O O a lo mejor A lo mejor Os hace muy infelices No, 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 no No, no, no Paga, 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 paga Que, tío La puta música No, no No puedes poner nada No, no Joder Vale, registra con El gilipollas O sea, vale Pero aún quiero mirar Más cosas A ver Quiero saber Por dónde he venido Vale, he venido por aquí Vale, he venido por aquí Me he metido en esta Sí, sí Aquí sí que me he metido En esta no Claro que pantalones Pero la está vacía Joder Botella Al hijo de chapas Entre dos chapas Hay que cogerlo todo, ¿eh? Vale Pim, pam Uno, dos Hemos visto Y esta Ah, parece que también, ¿no? Sí, aquí es donde me ha salido Eh Canta química Fabricar Curación droga Mejor De nada Munición de De inyector Curación no puedo Drogas Las estaciones Las estaciones de la tercería Y la modificación De ubicación De interés Compartirá automáticamente Los objetos Mocionados Pero sólo si has desbloqueado El taller De En su ubicación Transferir Tapa cubo Coger todo Coger Entonces A ver A ver Que yo me entere Esto ¿Ya lo he cogido? No sé Yo me entere Con el paso del tiempo Se supone que puedes mejorar Ahí Necesitas Los objetos Balanza de cocina Eh Caja fuerte Vale Perfecto Vamos Hostia Coger todo Como Como comía Como comía El F Joder Que maría con el escape Tío 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 Gracias.